El día viernes a las 5 de la tarde aproximadamente, entre las 5 y las 6 de la tarde, se volvieron a registrar vientos huracanados, vientos fuertes que han ocasionado serios daños acá en la región, en diversos puntos de la región. Las provincias más afectadas han sido lamas, así como también picota. Claro, hay daños menores en otros distritos, en otras provincias, pero principalmente el centro poblado mayor, San Miguel de Río Mayo, ha sufrido las consecuencias de estos ventarrones, de estos vientos fuertes, porque de acuerdo a la primera evaluación que se hizo, hemos estado conversando incluso con la alcaldesa delegada, la señora Alicia Delgado Cachique, hay como 70 viviendas destruidas, 70 viviendas que han sido seriamente dañadas. Se trajeron abajo estos vientos, postes de luz, cables, es decir, la cuestión fue realmente alarmante, ¿no? La gente entró en pánico porque el viento soplaba con una fuerza increíble, sacando de cuajo techos de casas que fueron a parar pues a 50, 100 metros de donde estaban siendo arrancados estos techos, ¿no? Pero también se han registrado daños en Pucachpa, Pucalpa y bajo Pucachpillo. Hay 20 casas también que han resultado averiadas, que han resultado dañadas y de manera increíble, sin embargo, hace un rato nos hemos comunicado con el alcalde de la provincia de Lamas. Le hemos pedido a él información acerca de la evaluación de los daños ocasionados en localidades, hasta donde no ha llegado todavía ningún funcionario ni de un comité distrital, así como tampoco de un comité provincial y menos del Comité Regional de Defensa Civil. Es una pena que no haya reacciones a tiempo desde las instancias correspondientes. Acá a Exitosa Perú, a Radio Exitosa, nos han estado llamando desde distintas localidades, de Santa Cruz de Upaquihuahua, por ejemplo, desde ahí nos decían, señor, aquí en San Cristóbal de Upaquihuahua, hay dos casas destruidas, no ha venido nadie de Defensa Civil y estamos hablando de una comunicación telefónica de esta mañana. Es decir, no hay celeridad por parte del sistema de Defensa Civil que tiene varias plataformas. No hay conexión, por lo que nos damos cuenta, entre los comités distritales con los comités provinciales y menos con el Comité Regional de Defensa Civil. Ahí tenemos las imágenes que están viendo ustedes, las recogimos, de la página de la autoridad edilicia de este centro poblado, de San Miguel, que es la zona más afectada porque incluso un poquito más allá, donde está la comunidad nativa solo, donde también una casa ha sido afectada, pero cayeron árboles cerca al puente peatonal que, bueno, casi también queda dañado este puente como consecuencia de estos vientos. La madre naturaleza se ensañó con la región de San Martín en el mes de octubre y ahora en este mes de noviembre, el mes de San Martincito de Porres, dicho sea de paso, también ya desde los primeros días se están registrando estos fenómenos atmosféricos que están ocasionando daño. Desde aquí queremos hacerle un llamado al secretario técnico del Comité Regional de Defensa Civil para que haya una mejor conexión, un mejor nivel de coordinación entre todas las plataformas del Sistema Nacional de Defensa Civil. La alcaldesa, en una entrevista que nos concedió el día sábado ayer, decía del centro poblado San Miguel del Río Mayo que muchas personas se habían acostado a dormir, se habían ya ido a dormir, se habían acostado sin comer, sin cenar. Es que como perdieron varias de sus cosas, sus pertenencias, no podían estar ya en las casas afectadas, de manera que cada uno de ellos buscó pues a un familiar, a un amigo para que le dé cobijo en su vivienda, en su casa. Y esto porque se da porque no hay una reacción rápida del sistema de defensa civil que ha debido habilitar un albergue para estas familias que están en la condición de damnificadas, así como también de procurarles pues la alimentación de vida, la cena, el desayuno, el almuerzo, cosa que hasta el día de ayer domingo no se estaba dando. Con decirles pues que hace un rato, cuando nos comunicamos con el alcalde de la provincia de Lamas y le preguntamos a don Onésimo Huamán, le decimos por favor, necesitamos la evaluación, que nos alcance la evaluación para saber cuántas viviendas han sido afectadas en su jurisdicción. Porque ahora mismo, en horas de la mañana, nos llamaban desde algunas localidades para informarnos que no hay pues la presencia de la autoridad competente. Y el alcalde, parecía que estaba en una reunión, por la bulla que se escuchaba, nos dijo, no tengo la evaluación todavía de la provincia, tengo tan solo del distrito de Lamas, pero de la provincia todavía no tengo. Y teniendo en cuenta que este hecho, este evento, se registró el día viernes entre las 5 y las 6 de la tarde, bueno pues, ¿de qué estamos hablando? El día de ayer sábado entonces no hicieron nada los funcionarios, no debe haber ni feriados ni domingos para los funcionarios que trabajan en este campo tan importante como es el sistema de defensa civil. Los secretarios técnicos deben estar mejor conectados para que haya una respuesta oportuna por parte del Estado peruano.